Con el lema, Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible, quedó oficialmente inaugurada la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Con la participación del presidente Luis Abinader, el rey de España Felipe VI, los presidentes Guillermo Lazo de Ecuador, Marito Abdo de Paraguay, Luis Lacalle Poe de Uruguay y Marcelo Revelo de Sousa de Portugal, en el marco de la 28ª Cumbre Iberoamericana, se desarrolló el 14º Encuentro Empresarial Iberoamericano, donde se realizó el Conversatorio de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional al rey de España Felipe VI y a su homólogo chileno Gabriel Boric. Allí sostuvieron un encuentro bilateral en el que conversaron sobre temas de interés para las naciones. Para ampliar estas y otras noticias visita www.presidencia.gov.deo